¡Gracias! 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 No pasa nada que esté así, déjalo, así está bien. ¿Pero que yo pueda hacerlo de la otra forma? Pues algo. Sí, estoy grabando. ¡Eh, vosotros, fuera! Laura, quítate. ¡Gracias! 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 ¡Sí, tienes... hasta tres metros para allá se ve... ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Ahí ya se ve! Bueno... ¿Al señor Langaburu le sale la ducha? Claro. Es que eso es lo que le pasa a los tenistas. Es que ¿sabes lo que ocurre, Belén? Que todos los que utilizan bien la mano izquierda y los tenistas les pasa eso. Aquí hay un costo libre. Hay un costo libre. Por favor, hay un costo libre. Ya va. Gracias. 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 Gracias.